Bendecimos la palabra que nos has traído, que nos has preparado para que la vida sea alimentada y bendecida Bendigo cada hermano, cada hermana, cada amigo, cada persona que se conecta Repita conmigo y diga Señor, recibo la palabra, la atesoro en mi corazón, la viviré, la practicaré Que sea una lámpara que alumbre mi camino y que pueda ser feliz a través de esta palabra Que me transforma, que me cambia y que me bendice a mí y a los míos, amén y amén Le queda un aplauso entre las cosas viejas por ahí Números capítulo 3 El verso 27, un versículo de los que pronto uno diría pero que predica puede salir de ahí Si son versículos que esquivamos cuando habla de nombres, genealogías y cosas, echémosle un vistazo Dice Números 3.27 Y de Coat, que era una familia levita de líderes, y de Coat eran, número uno, la familia de los amramitas La familia de los isaritas, la familia de los hebronitas y la familia de los usielitas Estas eran las familias de los coatitas Tremendos nombres, tremendas familias, en realidad quizás desconocidas Y cuando yo le oraba al Señor que me permitiese traerles un mensaje directo al hogar, a la familia, a los hijos, al esposo, a la esposa, al soltero, al papá soltero, a la mamá soltera En fin, cualquiera que sea su vínculo familiar Me permitía al Señor detenerme en este verso Y empecé a leerlo y a mirarlo y me llamó la atención estas familias Si es una familia de levitas, si es una familia de líderes, si es una familia de servidores ¿Qué familias fue las que se desligaron de allí, de los coatitas? Y entonces nace esta predicación la cual hemos titulado Cada familia es distinta A la voz de tres, y lo repetimos juntos, y los de redes sociales lo escriben ahí por favor El título lo vamos a escribir A la voz de tres, uno, dos, tres Cada familia Cada familia Ahora quiero que lo diga apersonándose Y diga mi familia es distinta Uno, dos, tres Mi familia es distinta Cada familia es diferente Cada familia tiene componentes que la hace única Lo que pasa es que estamos en un mundo lleno de imitación Y en ese mundo lleno de imitación Pareciera que la familia no escapa a eso Vemos muchachos queriendo imitar, emular, parecer El cantante de la época, el futbolista de la época, el deportista de la época Vemos que ciertos niños crecen con modelos distorsionados allá afuera De lo que son liderazgos que realmente no son sanos Entonces el que está en cierto nivel social Ve al hombre malo, al muchacho que hace daño Pero que todos le tienen miedo Y lo va generando como un modelo de liderazgo Otros en diferentes escenarios Ven algunos hombres de poder, político, social Pero que desde la corrupción parece que crecen Y que su economía crece Y sus carros crecen, sus casas Y tantas cosas que empiezan a alimentar El deseo de una imitación incorrecta Y entonces nos encontramos con ese escenario Un escenario en el que la familia parece sufrir Porque no hay modelos a seguir Porque el papá no está caminando como modelo O la mamá no camina como ese modelo a seguir O definitivamente dentro de esas familias distintas Tenemos ese papá que está con sus hijitos Pero no está la mamá Esa mamá que tiene su hijito o su hijita o sus hijitos Pero no hay un papá Y le toca ya trabajar, salir, enfrentarse a la vida En fin, en los diferentes escenarios Pues se construyen familias distintas Y todos aquí, como en el primer servicio que teníamos Somos parte de una familia De una u otra manera Y entonces esas familias distintas Y esas familias diferentes Van demandando algo que se llama aceptación Y cuando no hay aceptación a la familia Que estamos construyendo Empiezan los problemas Porque empezamos a querer diseñar una familia Que no cabe, no cabe en nosotros No hace parte de nosotros No, no, no entramos en ese molde Y entonces me llevaba el Señor Y ya le voy a ir mostrando varias de estas familias Que le nombré Me llevaba el Señor A que esta mañana podamos aprender Que nuestra familia, que usted Que la familia que hoy tenga construida Definitivamente somos únicos Que así como hay una huella digital Al Señor le encanta Que esas diferencias Que es realmente la que nos va complementando Para alcanzar ese propósito Y ese llamado de Dios Empiezo con una buena noticia Sea como sea su familia Haya pasado por lo que haya pasado O esté pasando su familia Su familia le importa a Dios Vuelvo a repetir eso Pase lo que pase O lo que esté pasando su familia Su familia le importa a Dios A veces somos tan diferentes A veces no nos parecemos a las otras familias Pero así como somos Es una familia que tiene un llamado Y un propósito de Dios Aunque no hay papá O aunque no hay mamá O aunque me crié con esta tía Y mi familia es mi tía Aunque de pronto es una viuda Y le tocó salir adelante Ese es el modelo de familia que usted tiene Por eso le decía Todas las familias son distintas Lo bueno es que la Biblia dijo En ti serán benditas Cuando le dijo a Abraham Todas las familias de la tierra Es decir su familia tiene un legado de Dios Pase lo que esté pasando hoy Tu familia tiene un propósito divino Hay alguien que lo puede creer conmigo En esta mañana hay un propósito de Dios Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tus hijos Sobre tus nietos Sobre tus generaciones En el nombre de Jesús Pero le voy a ilustrar En el primer culto me fue muy bien Vamos a ver en este como me va ¿Quién habla inglés de los que están acá? ¿A que saco el que dijo guato? ¿Quién habla inglés que diga Bueno yo hablo inglés? Ahí está la mamá diciendo Yo lo enseñé Y ese colegio que le estamos pagando a usted A ver Johan Identifícamelo ¿Levantaron la mano allí? ¿Habla inglés? Venga pues Deme una manito Y el otro de allá Necesito dos que hablen inglés Johan ¿Dónde está el otro que me mostraste? ¿Le vamos a dar una platica? Bueno salga Ahí mismo se parara Venga para acá Que belleza Los micrófonos los tengo listos ¿Quién más es el de inglés? Ahí viene Van a salir en televisión A diferentes países Si nos autorizan Pasan Si no De todas formas pasan Muy bien Vengan por acá ¿Y quién habla Alemán o francés? En el primer culto había uno alemán Y otro ¿Quién habla alemán? Nicolás Gracias Ven para acá por favor ¿Francés o alemán? Francés Cara de colombiano Pero habla francés Rámonos aquí Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Amén ¿Cómo estás mi amigo? Estoy bien Gracias ¿Y tú? Muy bien Gracias ¿Qué nombre es tu nombre? Mi nombre es Samuel Ok Ahí viene el francés Venga para acá francés Muy bien Yo le voy a pedir Que ustedes dos Empiecen una conversación En inglés Hablando de la iglesia Y hablando De los amigos Que están conectados Y hablando de la predicación Que tenemos Cuando diga tres Usted comienza Hablando con él Y él contestando Uno, dos, tres Hello Hello How are you? I'm fine Thank you And you? Good And you? Good I stay My Igles Church Yes With my Father Father Inglis I don't know The pastor In church The father In church Right? I stay Here With my One Mother Because One day He Told me That Here Is A New church But For She Because This church For a lot Of viewers Why Why You like This church For your Energy Thank you Quien Is Entendiendo Ahí No 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 Se Van Los Bilingües Aquí Nadie Está Entendiendo Ahora Por favor En francés Habla de la iglesia En francés Bonjour Je m'appelle Nicolas Je suis professeur de français A l'école British School Moi je enseigne Les français De 3 ans A 8 ans Et maintenant Je vais vous lire Le son 23 Très bien L'éternel Et mon berger Je ne manquerai De rien Il me fait reposer Dans les verres Pâturages Il me dirige Près De son Pâturage Salmo 23 Non, non, non Me traduzca Nada Que nosotros Estamos entendiendo Nicolas Estamos en transmission Il me conduit Dans le sentier De la justice A cause De son nom Ahí Usted está entendiendo Seamos sinceros Ahora bien Mire l'exemple Que quiero darle Ellos hablan Qui hablan Se entienden El habla Y con otro francés Se entiende Los colombianos Nos entendemos Así es cada familia Toda familia Tiene un lenguaje Que lo puede entender Y ese lenguaje Es distinto a este Y es distinto a este La idea es Que así como somos Nos podamos entender Así como ellos Hablan inglés Así como él Está hablando francés Así como yo Le estoy hablando español Y nos podemos entender Nosotros Y se podría entender Él Y se podrían entender Ellos Así quiero decirle En esta bella mañana Su familia Tiene un lenguaje Donde sabe amarse Sabe enojarse Sabe reconciliarse Sabe pasear Sabe amar a Dios Sabe buscar a Dios Lo importante No es tener Una familia perfecta Lo importante No es tener Una familia rica Lo importante No es tener Una familia Que brille Lo importante Es tener una familia Que ame a Dios Si usted tiene Una familia Que ama a Dios Créame que ya La tiene hecha Muchas gracias Mis amigos Pueden pasar por favor Cada familia Es distinta Entonces por ende Tiene que Diga conmigo Un lenguaje distinto Que tiene Lenguaje distinto Entonces cuando Usted ve el modo De expresar El lenguaje En casa Y es un lenguaje Diferente Es un lenguaje Distinto Hablamos distinto Nos portamos distinto Mire hay mujeres Que les encantan Las flores Y el regalarle flores Las transporta Entonces usted Le lleva un ramo De flores Y dice que belleza Otras dicen Mejor la plata ¿Cuántas son de plata aquí? Mejor Mejor plata No le dé pena Yo fuera mujer A mí no me van a ir Con una rosa Me trae billete Y hay otras que dicen La plata es pasajera Eso cualquiera Se lo da uno Yo prefiero El ramo de flores Con las frutas que trae Con los chocolates Que le ponen Todos son distintos Hay mujeres Que les encanta Que el esposo Le dé Una joya Que anillo Guau Hay otras que son felices Viendo lo que Le ayude A lavar los platos O hacer aseo Dicen ese es el esposo Que yo tengo Todos somos distintos Y yo le voy a mostrar En estas dos semanas Hoy Dios mediante Y si nos da la vida El Señor El próximo domingo Porque es una serie Como las familias Son distintas Y aun así Dios las puede usar Y las puede amar Porque ya le decía Lo que importa Es que mi familia Ame a Dios Lo que importa Es que mi familia Camine con Dios Aunque sea distinta Aunque no sea Como otras Y ahí viene La primera familia Del versículo inicial La llamé La familia que Esas familias Que brillan Esas familias Que parecen únicas La familia De los Amramitas Éxodo capítulo 6 El versículo 20 Mire Amramitas De donde es que viene Esta gente Amram Se casó con Jojabe Hermana De su padre Y ella dio a luz Dos hijos Nada más Y nada menos Que a Aarón Y Moisés Aparte Tuvieron longevidad Mire Amram vivió Hasta los 137 Años Vuelvame a colocar El verso inicial Por favor Ya usted vio Lo que pasó Mire De Cuad Era la familia De los Esa es la primera La que le acabé De leer ¿Cuál era? Los Amramitas Y resulta Que de esa familia Llegó nada más Y nada menos Que Moisés Y El gran Aarón Llamé brillante A esa familia Porque parecería Perfecto Ser escogida Por Dios Tener un linaje De liderazgo Tan potente Que llega Moisés Llega Aarón Y a veces Nos confundimos Con el brillo De ciertas familias Y hasta queremos Tenerlo Queremos imitar Y pensamos Que esas familias No pelean Y es que a veces Lo impresionan a uno ¿No le ha pasado? De repente va El esposo Y la esposa Él se va adelantando La esposa se va quedando Y de repente Ve una familia Que se bajan O se van a subir A un carro Por ejemplo Ella mira El tipo ya lleva Cuatro metros adelante Y ve que viene un tipo Caminando Y le dice Reina por favor Por favor El tipo lleva cinco metros Y ella está viendo A un tipo que le abre La puerta del carro A la esposa Sigue ¿Estás bien? Ahora abre Él mismo monta a los niños Pone el cinturón Pone las cosas Vuelve y cierra Y ella dice ¿Qué diferencia? Vea Este por allá adelante Yo como una sirvienta Aquí detrás Como si estuviéramos Por allá en Arabia Saudita En cambio Ve a ese tipazo Y bien bello Que estaba ese hombre Claro empieza la cabeza A dar vueltas Luego Entran al centro comercial Vamos pan del hombre Y ve El hombre Que su esposa Anda con una mala cara Chupando el helado Y de repente Una pareja Y la esposa Se va a ir hacia un almacén Y él le dice Amor Allá no Vamos primero allí Como tú digas Mi rey Lo que tú opines Para mí es un deleite Hacerlo Y uno aquí Con un cono Y una vieja Bien mal geniada Y uno dice A mí lo que me tocó Luego Nuestros hijos O hijas Bien molestosos Bien canzones Y usted ve Una familia que aparece Donde el papá O la mamá le dice Hijo Ya por favor Y el niño Hace esto Sí señora Y uno dice Ese peladito De estar medicado Ese peladito Tiene que tener Algo Para que No Que familia Como A veces Es pura fantasía Porque si algo Que brilla Es la fantasía A veces Tanto brillo No es real No se atormente Porque en las redes Sociales Mujeres No vengan a decirle Al esposo Mira Esto si es amar De la esposa Mira lo que colocó Hoy me levanté Pensando Que era lo mejor Que tenía en la vida Y definitivamente Pensé Eres tú Y nadie más que tú Te amaré por siempre Estaré a tu lado Me sentiré honrado De que aunque no vea El sol Ni la luna Verte a ti Es como ver más allá Verte a ti Es transportarse Al infinito Anoten muchachos Verte a ti Claro Una señora Ve eso Y el tipo La noche anterior Llenó de deudas Diciéndole No moleste Estoy cansado De usted Y ahora lee Que es Pero mire Fantasía Pura fantasía A veces A veces nosotros Quisiéramos Una familia Que brille Esta familia De los Amramitas Moisés Aarón Pero no se le olvide Quien fue Aarón Llegó a quedar Registrado Que fue uno De los más Grandes Promotores De idolatría De todo Israel En sus tiempos No se le olvide Quien fue Moisés Un asesino Que fue capaz De matar a alguien Huir Cobardía Volarse Aparte Su reactividad No le permitió Entrar a la tierra Prometida Hay tantas cosas Que ver Pero a veces No lo vemos Ni lo pensamos Y entonces creemos Que nunca pelean Que esas familias Son perfectas Que la ternura Siempre brota De sus labios Que los hijos Obedecen Casi que de manera Perfecta El asunto es Que cuando usted Se mete de frente En esas familias Se dará cuenta Que el brillo No es tanto Que también se enojan Que también pelean Que también se equivocan Porque el brillo Es una cosa Y la realidad Que se vive interno Es otra Voy a repetir eso El brillo Que una familia Da afuera No siempre refleja Lo que hay por dentro A veces es solo eso Brillo y nada más No confunda el brillo Con la fantasía Le decía hace un momento La fantasía Brilla mucho más Aún Que el oro mismo Ahí le voy a decir algo A las familias Para aquellos Que quieren brillar Para aquellos Que quieren ser ejemplares Tal vez su familia No sea la que más Brilla en el barrio Tal vez no sea La familia Que más brilla Dentro de su círculo Familiar Y el apellido De su esposo Su esposa De ustedes Tal vez no son Los más ricos Tal vez no son Los más famosos Tal vez no son Los más reconocidos Pero si le echa Un vistazo A lo mejor su familia Si sea la más feliz Del barrio Porque tiene al Señor Porque camina con Dios Porque aceptaron a Jesús Como Salvador No es un carro El que te da vida No es una casa Lo que te da vida No es el dinero Lo que te da vida Es tener a Dios En el corazón Formar hijos Que le temen al Señor Que caminan con Dios Eso sí que es vida Entonces no me voy a dejar Deslumbrar por ese brillo Porque casi siempre Ese brillo viene A alimentar Un narcisismo personal Para que digan Que tengo una gran familia Pero todos los que estamos aquí Incluyendo la mía Somos familias necesitadas Cada día del Señor Donde tenemos errores Donde nos enojamos A veces no nos tratamos bien A veces nos decimos cosas Que nos herimos Pero bueno es correr al Señor Y decirle Padre Hoy voy a tomar esta palabra Que aunque mi familia No sea tan brillante Que aunque mi familia No brille Con que mi familia te ame Con que mi familia Te conozca Con que mis hijos sepan Que hay un Cristo vivo Que puede transformar la vida Con eso me llenará el alma Y me llenará el corazón No necesitas brillar Necesitas vivir Repito eso No necesito brillar Necesito que Alguien sabe que con Cristo Se vive mejor Alguien sabe que con el Señor Usted puede vivir perfectamente Alguien sabe que de la mano Del Señor Uno si puede ser transformado Ahora El brillo Casi siempre lo que busca Es agradar a los demás Y pierde de vista Agradar a los suyos Casi siempre el brillo Viene y se muestra A los otros Y hace que quedemos bien Ante los otros Pero nos olvidamos De los que tenemos cerca De darle al Que está a mi lado La esposa El esposo El hijito Lo que usted tenga Como vínculo familiar Dale lo que él O ella Está esperando Tener detalles Con esa persona Le voy a contar algo Que hice mal Esta semana A ver yo me acuerdo Porque fue Que nos enojamos No está para ahí la pastora No para adentro Listo Puedo hablar libremente Estaba Que fue la cosa Creo que era Llevar la niña A algo Algo del colegio Y entonces le dije Que yo no podía Y entonces Ella se empezó Como a moler Le dije No puedo No puedo Y no puedo Porque tengo que hacer esto Entonces me fui Para la oficina Ya estaba tardecito Y ella me fue A acostar En el computador Cuando vi que el celular Vibró Y era ella Ustedes saben Mujeres que hacen Cuando se van a acostar Y van a mandar Su último mensaje Con molestia Y lo mandó Y dijo Por favor Mañana tal cosa Y tal cosa Yo quité el computador Me recliné Y arranco A escribir Pero escribir Bravo Dame el favor Y a mi no me va a mandar Me respetan Un primer mensaje Cuando dijeron También esto Dos Y falta uno Y tres mensajes Pero no le llegaba El chulo El que le llegan los dos Para que sepa que llegó No le llegaba Yo decía Que la despierto Prende el celular Para que veas Como soy de bravo Y el Espíritu Santo Cuando se se deja Él le habla Sentí que el Espíritu Santo Me Me incitó Y dijo Mono Mañana cuando se le va Ese es el primer mensaje Que va a haber ¿Será que no lo ha visto? Y mire Y nada Un solo chulito No lo sabía ver A ver si lo tengo aquí Para leerlo textual Como se lo mande Como es que es pollito Aquí está Aquí está Pollito que quería Era desplumarlo A ver Por acá está Espera y verá Espera y verá Espera y verá La cámara No sé si alcanza A tirarlo hasta aquí Para que lo veamos A ver Hombre Será que yo borré eso Ok Aquí está Díganme por acá Interno si la cámara Puede acercar hasta aquí Cámara potente Que tenemos ¿Cómo que no? Vamos a comprar una Que alcance hasta aquí Aquí están Bueno Imagínselo Porque no lo van a ver Pero imagínselo Hazle zoom A eso Zoom Un zoom poderoso Señor Tóca ese zoom Aquí puede ver Que a las 9 y 54 Aparece Eliminaste este mensaje A las 9 y 55 Eliminaste este mensaje A las 9 y 55 Y el último mensaje Es que yo Me demoré Para que el Espíritu Santo Me hablara 10 y 17 Y el mensaje de ella Fue a las 9 y 51 Dice Para informarle Que yo llevaré a mafe Lunes y martes Miércoles y jueves Le corresponderá a usted No olvide que ella Estará a las 7 de la mañana Jejeje 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 Para informar Es que ese Para informarle Que no venga No las dejará Entra a Norbeca Para informarle Yo dije Ahora yo soy Un call center Para informarle A mí no me informan A mí me piden el favor A mí me Vea Yo soy muy fácil Yo soy de los más fáciles De este mundo Por las buenas Vea Usted me dice a mí Por favor Ay usted Pero Me voy encrespando Para informarle Que yo voy a llevar A mafe Lunes y martes Pero miércoles y jueves La llevará a usted A las 7 am Chao Eso fue a las 9 y 51 De la noche Entonces yo mandé A las 9 y 54 Imaginen Me moré 3 minutos Escribiendo el primer mensaje A las 55 Estaba encarnizado el pastor Y a las 56 Cuando el señor Me habló Venga lejos Por favor Lea usted A las 10 y 17 Que fue lo que escribí Aquí que dice Arriba Duro Para que escuchen Por acá El otro El otro Eliminase ese mensaje Eliminase ese mensaje Y al final Que le escribí Descanse Que yo la amo mucho Que bostereta la que di Descanse Que yo La amo mucho Que habrá escrito El pastor Entonces ella El lunes Muy temprano En la mañana Colocó Un muñequito Haciendo así Que Señor Dame paciente Y luego me escribió Buenos días papi Por favor Hablar con yo no sé Quien Que ta 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 Y le coloqué Con mucho gusto Mi amor Ya después hablé con ella Cara a cara Pero yo dije Todos Somos distintos Yo creo que aquí Hay más de uno Que se hubiera quedado callado Ay Pararle bola Está durmiendo Mañana es otro día Hay otro Que no hubiese borrado El mensaje A ver Vamos a exponernos aquí Pero solo los hombres De los que están aquí Y escucharon Lo que ella me escribió ¿Cuántos no contestarían? Dirían Ay mañana hablamos Levanten la mano Que no contesta Los felicito Los honro Nobles Humildes de corazón Muñoz Ay que belleza Subyugados Muy bien Ok Tienen miedo a la mujer Bueno Levante la mano El que hubiese contestado Y no borra el mensaje Y dice No yo no borro Mira para liberación Anoten Los que van para liberación Machismo el de nosotros Y levante la mano El que Cuando cae en cuenta Lo borra Tira la piedra Esconde la mano Ahí 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 Ve que todos somos distintos Ve que así sea la familia pastoral Ve que aunque sea el pastor Ahora no vaya a decir Ah Vio como el pastor Que también insulta No Yo no insulté No Ya ni me acuerdo del mensaje Se me olvidó el mensaje Solo recuerdo el Descansa Que te amo mucho O sea Ay Voy a pelear yo con usted Esos tres mensajes Olvíelos Y al otro día me dijo ¿Qué habrás escrito? Yo le dije No Estaba haciendo Un desahogo emotivo Y emocional Que requirió Recogerlo Y no ¿Por qué dañar a los otros? Pero repito Eso pasa cuando creemos Que una familia A veces brilla No pasa nada No hay problema Pero en realidad Yo quiero que hoy Nuestro brillo Como familia Si es que queremos brillar Se centre en brillar A los de adentro Otra vez Debemos aprender A brillar En nuestra familia Para los de adentro No para los de afuera Debemos brillar Para esos hijos O esa hija Usted que es madre soltera O papá soltero Usted que le tocó Solo en la vida Usted que no tiene papá Usted que no tiene mamá Usted que está Vamos a tratar De brillar internamente Porque hoy en día Hay mucho brillo externo Pero es pura fantasía Gente que trata De mostrar lo que no es Gente que trata De vivir de maneras Que no son Vamos a ponerle Una sana espiritualidad Vamos a ponerle ganas Y así como esta familia Tan brillante Pero había un asesino Y había un idólatra Y hubo gente Que fue renovada Y restaurada Es porque Dios Coge las familias Rotas como la suya Y como la mía Para transformarlas Y usarlas Y de eso tan malo Como un asesino Como un idólatra Salieron grandes líderes De Dios De tu familia Aunque no sea La más brillante Se va a cumplir El propósito Con el que Dios Ha formado Esa familia Que hoy tienes Sea cual sea En el nombre De Jesús Vamos a tener detalles Con esa gente Cercana a nosotros Cuando usted Busca ser Como otra familia Empieza a correr Una carrera ajena No tenemos Que ser como nadie Nuestra familia Es nuestra familia Disfrute El hijo chistoso Que tiene En toda familia Hay un hijo así Que siempre anda Chisteando Burlándose de los demás No se burla del papá Porque no puede Pero en secreto Se burla Viste Y papá como camina Y el hermano le dice ¿Cómo? Ja Pille libera En toda familia Hay un aburrido Tipos que parecen Ancianos con 15 años Pelados que Vea que si va a ir No quiero Vea que si quiere El lado No me gusta el azúcar Vea que Que quiere tomar Café sin azúcar Pero de 15 años Si porque es bueno Y uno dice ¿Qué? Disfrútelo Diga Pareces un griego Filósofo Valórelo Ese hijo así Esas que tiene Un esposo muy carismático Valórelo Es la forma de él Brillar adentro De la familia Ese hijo Chistoso Esa hijita chistosa Que se burla por todo Ayer me hizo de risa Yasmín Ayer antier Sabe que Salomé Es muy parecida a mí Allá está la mayorcita Mafia está en el campamento Tenemos más de 200 jóvenes Allá en ese campamento Ayer fui a hablarles Sobre el Espíritu Santo Usted los viera todos En el altar Con la mano levantada Recibiendo al Señor Que belleza Allá están nuestros muchachos Hasta mañana están allí Y allá está mi hija mayor La del medio Que es Salo Ayer Si creo que era ayer Se estaba bañando Entonces la mamá Entra Mira que ella echaba el champú Luego entra Mira que ella echaba el rince Y me dice Yasmín Me pegó un susto Salomé Le digo ¿Por qué? Me dice Yo pensé que a la niña Le estaba dando algo Como si estuviera convulsionando Le dije ¿Por qué? Dijo Abrí la puerta del baño Y la encuentro Y es que Haciendo así Yo me reí Y Salomé ¿Qué pasó? Dijo Ah no es que yo hago así Cuando me estoy bañando Estoy feliz Entonces me dice Yasmín Yo nunca había visto algo así Me mire y dice No te extraña eso Dice no Usted no hace así Cuando se baña Dice ¿Qué? Yo cuando me baño Armo una fiesta en ese baño ¿Qué? ¿No le parece muy aburridor? Uno echarse el jabón No Chévere O sea Métele ganas a la cosa No Hay otros que no Hay unos que se meten a bañar Y yo me imagino Cómo será el baño de tranquilo Qué baño tan aburridor No mire no Yo valoro el que haga ese tipo de baño El mío es distinto El mío le tengo que meter la mano Que esté bien caliente Otro con música Yo no sé ustedes de los que se baña con música Yo prendo un escándalo en ese baño Mi música Me meto allá En bola Y me baje Y dándole Disfrutese el baño Sé que se congana No con esa pereza En la mañana No, no, no Para adelante El hombre de su Va a beber mis locos En el psiquiátrico Aleluya Pero uno a las seis de la mañana Quejándose Arruina Pero el que le guste Tranquilo Déjelo tranquilo Vamos a aprender a disfrutarnos El uno del otro No quiera que su esposa Sea como usted Es que esa es la gran diferencia Que usted es distinta a mí Que usted la hace reír Que ella le pone un poquito De calma a la cosa Hay unos que en la casa Son muy serios Mire mi papá es un hombre Que no expresa mucho amor Papá es más bien serio Entonces yo Yo soy el que rompo Con ese molde con él Digo ¿Qué opa? Tu hijo ¿Qué más? Y yo me le dejo ir Y lo abrazo Le doy un pico Mi hermano no Mi hermano Yo pa Yo hijo Ah bien Ay no No, no así no Esto hay que meterle un sabor Una cosa Yo a mi papá le puse un sobrenombre No le voy a decir cuál Pero yo le tengo un sobrenombre a él A mi mamá otra Mi mamá ayer le escribí Le dije ma Solo te quería escribir Para decirte que te amo Que eres bellísima Que eres especial para mí Mándame tu cuenta Que quiero enviarte una ofrenda Para bendecirte a ma Me escribí y dice Hijo gracias Usted es único Siempre Usted es tan especial Da vivienda Cuenta corriente Número tal, tal, tal Mi mamá de boba Tiene muy poquito Que dijo Este quiere repartir plata Dele Mándeme la ofrenda Somos distintos Diga conmigo Somos distintos Pero amamos a Dios De la misma manera Tu familia Es una familia muy especial Aunque no sea la más brillante Aunque tu familia No brille tanto Es especial para Dios Se me está acabando el tiempo Con ustedes Me emociono Número dos De la familia brillante Pasamos a la familia La que no brilla La que le queda El recuerdo De algo indebido Que hizo Vamos al verso inicial Por favor El verso inicial Recordémoslo Dice Que esa familia De levitas Sale Los amramitas Que era la familia Que Vamos otra vez La familia Brillante Viene otra La familia De los Isaritas Como la llamamos La familia Opaca Otra vez La primera De los amramitas Es la familia Y la segunda Que los isaritas Es la familia Póngamelo ahí Número dos Por favor La familia Opaca Yo me di a la tarea De estudiar Quienes eran Los isaritas Y me encontré Que fue una familia No muy Buena Tenía una estampa No muy amigable Mire lo que dice Éxodo 6 21 Éxodo 6 21 Dice Los hijos De Isar Los hijos De Isar Y arrancan Con el primero Fueron Número uno El rebelde Coré El que se lo tragó La tierra Si nunca ha leído La historia Búsquelo En Google Rebelión de Coré Y ahí se estudia La historia De Coré En este versículo Que usted está viendo Aquí Dice Que los hijos Que los hijos Eran Coré Nefej Y Sikri De los tres Le pregunto A cual conoce Y eso que algunos Ni sabían Pero a cual conocemos Al malo Hay familias Que se les conoce Por lo malo Malas pagas Fiaos Trampocitos Infidelidad Por lo que sea Pero le tengo Una buena noticia Mire lo que pasa Enseguida se la voy a dar Pero para contextualizarnos Número 1632 Mire lo que pasó En números 1632 Aparecen estos hijos Los hijos de Coré Y mire lo que les pasó La tierra Abrió la boca Y se tragó A los hombres Junto con Todos los de su casa Y todos sus seguidores Que estaban juntos A ellos Y todo lo que poseían Esa es la historia De Coré En la versión Que tengo aquí Dice Abrió la tierra A su boca Y los tragó A ellos A sus casas A todos los hombres De Coré Y a todos Sus bienes Aquí aparece Coré Un hijo Que sería recordado Como el gran rebelde Que enfrentó Al gran hombre De Dios A Moisés Eso Generó una opacidad Sobre esa familia Una familia Totalmente opaca Que ni es renombrada Nosotros ni conocemos Somos los hijos De estos Isaritas Coré nos hace eco Por lo rebelde Y lo no bueno Que fue Pero es que Todas las familias Aquí tenemos Nuestra historia La madre soltera El viudo O la viuda O la familia nuclear Que ha estado Papá Mamá También Pero que han pasado Por procesos psicológicos O procesos psiquiátricos Que toman un poquito De medicamento Este que le pegó A la esposa O esta que le pegó A el esposo Este que casi Y todos tenemos Una historia Todos tenemos Una historia opaca Voy a seguir predicando Yo y que Es que cuando me suena En el piano Es que acabo Todas las familias Tenemos grandes desafíos Y sabe con quien Son los grandes desafíos En su mayoría Con los hijos Allá vio La primera familia Brillante Moisés Aarón Aquí estamos viendo A los isaritas Core Estamos viendo Que a lo largo De la familia Hay desafíos Y quizás Hay seres Queridos Hay seres En tu familia Que han tomado Malas decisiones Es más A lo mejor Aquí estamos Algunos Que hemos tomado Decisiones Incorrectas Infidelidades Una relación Sexual Efusiva Loca Y quedó Un niño Una niña Alguien aquí Que dejó Sus hijitos Y se fue Para darles Un mejor Futuro Y se fue A otro país A otro lugar Y cuando volvió Ya no encontró Hijos Les tengo Una buena noticia Dios también Ama las familias Opacas Dios también Usa las familias Que esta vida Los ha opacado Que las malas Decisiones Los ha opacado Tal vez de tu familia No se habla bien Tal vez tu familia Hasta es la burla Dentro de tu círculo Familiar Tal vez no eres El más rico De la familia Tal vez No vas a las reuniones Familiares Porque le debes A cada uno Al cuñado Al chuegro Al abuelo Y tal vez hoy digas Pastor yo soy Una de esas familias Opacas Pero El pastor Que le está predicando Hoy Al que usted Escucha Que lo invitan A países A lugares A universidades A enseñar Yo vengo De una familia Muy opaca Yo no califico Entre la familia Brillante Yo no califico En esa familia Del brillo Yo estoy en esta Porque cuando le miran El pasado A mi familia No encuentran Mucha cosa buena Encuentran un papá Que fue muy borracho Encuentran una mamá Que quiso quitarse la vida Que quiso quitarse la vida Encuentran un abuelo Paterno Extremadamente violento Encuentran un abuelo materno Extremadamente promiscuo Encuentran tíos Con hijos aquí Hijos allá Encuentran Encuentran primos Que hasta llegaron Uno de ellos A ser Miembro de un grupo Armado En este país Una familia Muy opaca Para calificar Pero es que cuando le dije Que Dios también Tiene un propósito Con las familias opacas Es porque yo Soy producto de eso Y una familia Tan opaca Como la de mi papá Y la de mi mamá Que no prendía Nada bueno Que los que están ahí Conectados en esta transmisión Y conocen la ciudad De Medellín Sabe de lo que le voy a hablar Cuando le menciona El barrio Castilla 95 con las 72 Allá nació este Este monumento Hay que hacerlo reír Porque lo estoy viendo Que ahí nos están llorando Hagámoslo reír Allá nacía este chiquitito Sin mucha esperanza Una familia muy qué Opaca Pero creo que así Como Coré Le pasó Si usted tiene La Biblia en la mano De esa De esa forma física Tan linda Que la cargamos Usted ahora se va O si quieren Búsquelo ahí El Salmo 84 Y cuando usted mira El Salmo 84 El título Abajito dice Salmo De los hijos De Coré Es el Salmo Creo yo Uno de los más bellos Que uno encuentra Y dice Salmo De los hijos De Coré Y dice uno Pero como que Coré Como que los hijos Este tipo fue un rebelde Se lo tragó la tierra Pero fueron grandes salmistas Grandes cantores Fue gente que Dios usó Es que Dios puede usar Una familia Aunque sea lo más opaco De este mundo Dios tiene un plan Con tus hijos Y Dios tiene un plan Con tus nietos Y Dios tiene un plan Con tu generación Que importa Que hoy esté opaco Él me hará brillar Que importa Que hoy mi familia No valga un centavo Todas las familias Son diferentes Todas tienen Un ritmo distinto Tu familia Si le importa A Dios Y cuando yo vi Que los hijos de Coré Terminan escribiendo Salmos Dije Ni la rebeldía De este hombre Pudo opacar Lo que Dios tenía Para sus hijos Yo no sé Yo no sé a quien Le voy a dar Esta palabra Esta mañana Ni tus más grandes Errores Van a opacar Para lo que Dios Escogió tus hijos Y tus hijas Ni tus más grandes Pecados Van a frenar Lo que el Señor Planeó para los tuyos Ni los peores Errores que hemos cometido Podrán frenar Lo que Dios Ha traído Para mi familia Ni todo el licor Que mi papá se tomó Ni todos los cigarros Que se fumó Ni todas las mujeres Que tuvo Pudo frenar El llamado Que Dios tenía Sobre mi vida Y sobre mi hermano Y sobre mis hijas Y sobre mi familia Y sobre los que vendrían Yo no sé usted Con que está luchando Esta mañana O esta temporada O este año Pero bienvenida A las familias opacas Que estén aquí Y digan yo soy Yo soy una familia De esas Yo no brillo Pastor esa de la primera No Antes trato de estar Buscando familias Que me inspiren Pero no tienes que buscar nada Tienes que buscar la palabra Tienes que buscar a Dios Tienes que buscar al Señor Y Dios le dará El brillo propio No necesito el brillo De nadie Necesito el Espíritu Santo En la casa En la vida En el hogar Y tu familia Tendrá el propósito divino No crea que por tener Una familia opaca El propósito se perdió Próximo domingo Si Dios nos da la vida Las otras dos familias De la lista Hay una que la llamé La anónima Bellísima Pero por ahora Nos quedamos en estas dos Póngase sobre sus pies Por favor La familia que brilla Y la familia opaca ¿Cuántas familias aquí Se sienten que perdieron El brillo ¿Cuántas familias aquí Sienten que son opacas? Pastor En mi familia Hay alguien que estuvo En la cárcel O peor Pastor Yo estuve en prisión Pastor Yo fui condenado Por un delito En otro país Claro Eso te genera una opacidad Altamente opaco Pero la Biblia me muestra Familias opacas Que terminaron Escribiendo La mismísima Biblia Los salmos De los hijos De Coré Cada vez que veas Ese título Recordarás la prédica Dirá Hijo De un rebelde Hijo De alguien Que opaco La familia Pero esa opacidad No alcanzó A eliminar El propósito Si quieres levantar Tus manitos Al Señor Y decirle Te entrego Mi familia Te entrego Mis hijos Te entrego Mi generación Ellos no repetirán Mis errores Los errores De mi vida A veces El maltrato Que he dado A veces El crecer solo Con mi hijito O mi hijita Sin un papá Sin una mamá Podría traer Afectaciones Pero hoy Me has enseñado Que tú puedes Sanar una familia Opaca Yo no sé cuántos En redes sociales Están ahí Viviendo En una familia Opaca O en una vida Opaca Amigos De TikTok Para ustedes Les envío Esta palabra A través de la cual Le digo En medio De una vida Tan opaca Y tan oscura Como la que has tenido O has vivido No solo a nivel De familia Sino tú Jesús quiere Traer a tu vida Respuesta Y quiere traer A tu vida Propósito Y quiere traer A tu vida Destino Bendigo tu vida Tu casa Y que el Señor Ponga en ti Paz A los de YouTube A los de Facebook A los de acá A todos Su familia Es única Dios se la regaló Yo sé que no todas Las familias Son perfectas Son estructuradas Como quisiéramos Pero Dile al Señor Hoy Señor que en medio De tanta Línea opaca En medio De tanta Neblina Alumbre la luz De Cristo Y entonces Yo pueda Sobreponerme A todo lo que He vivido Y a lo que Atravesado Señor yo bendigo La iglesia La cubro con tu sangre Preciosa Y te suplico Que en el nombre De Jesús Podamos alcanzar El llamado Que nos has hecho Y lo que nos has dicho Para que nuestras familias Sean cada vez mejores Vamos un minuto Orando y diciendo Señor sana mi familia Sana mi casa Sana mis hijos Sana mi entorno Sana lo que me has dado Sana lo que me has regalado En el nombre De Jesús de Nazaret Amén Y amén Tu familia Por más opaca que sea Puede alcanzar El propósito Divino Amén Amén Amén